¡Huevos sorpresa, insectos! ¡Huevos sorpresa! ¡Cómo pesa! ¿Pero cómo se abrirá esto? ¡Bien! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Huevos sorpresa! ¡Ay, mola! ¡Vamos a abrirlos! ¡Cookin, elige uno! ¡Ah, todos! Todos no, Cookin. Hay que abrirlos de uno en uno. ¡Y dos! ¡Huevos sorpresa! ¡Huevos rosas! ¡Huevos rosas! ¡Abrir! ¡Sorpresa! ¡Una cucaracha! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? ¡Las dos rueditas de atrás! ¡La cucaracha! ¡Bien! ¡Otro! ¡Otro! ¡El uno! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Una araña! ¡Bien! ¡Bien! ¡Itsi, Bitsi araña de nuevo lo intentó! ¡Itsi, Bitsi tropezó y Cucín la rescató! ¡Sí, sí, sí! ¡Un abrazo le dio! ¡Itsi, Bitsi araña de nuevo lo intentó! ¡Itsi, Bitsi araña por fin lo logró! ¡Bien! ¡Más! ¡Más! ¡El tres! ¡Hueva naranja! ¡Uy! ¡Oh! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Una hormiga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jeje! 4 ¡Bien! Gracias por ver el video.